Ya se encuentra el sureste de Puerto Rico, la onda tropical que estará incidiendo en las condiciones meteorológicas de República Dominicana durante los próximos dos días. Tendremos el incremento de las lluvias precisamente desde esta tarde, porque la onda tropical, aunque todavía está al este del Mar Caribe, ya está ejerciendo su influencia de manera indirecta sobre República Dominicana. Así que tendremos desde esta tarde el incremento de las lluvias, sobre todo hacia el este sureste, también hacia el noreste y hacia la cordillera central. En el transcurso de la tarde y la noche, estas precipitaciones estarán extendiéndose hacia la región del Cibao, norte también, zona fronteriza noroeste. Así que mucha atención, porque también mañana van a seguir las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, porque la onda tropical estaría ubicada justo al sur del territorio dominicano, con un lento desplazamiento hacia el oeste. Pero tiene un contenido nuboso muy denso, por lo tanto estaría ejerciendo su influencia en casi todo el territorio nacional, con precipitaciones, descargas eléctricas, posibles ráfagas de viento y muy probablemente también inundaciones en algunas localidades. Así que mucha atención hacia la región del Cibao, sobre todo, y hacia el noreste, porque allá podrían registrarse inundaciones repentinas durante los próximos dos días. Será hasta el jueves cuando este fenómeno atmosférico sigue ejerciendo su influencia en el territorio nacional. Ya para entonces, empezará a salir de nuestra zona de pronóstico, pero quedará abundante nubosidad y remanentes nubosos en el país, suficiente para seguir aportando precipitaciones. Cuando la onda se aleje, el viernes tendremos un receso de las lluvias, el firmamento se tornará parcialmente nublado, regresará el calor. También hoy estará incidiendo esa alta sensación calurosa debido a que en las últimas 12 horas no hemos tenido nubosidad de importancia en el territorio nacional y los vientos siguen todavía llegando muy cálidos desde el Mar Caribe hasta el territorio dominicano. Sensación de 37 grados Celsius, por ejemplo, en este momento para Santo Domingo. Así también el calor seguirá durante los próximos días, podría refrescarse ligeramente en el transcurso de las noches y las madrugadas con la presencia de esta onda tropical que es la número 8 en salir desde África, la que se ha fortalecido durante esta temporada de huracanes. Mucha atención porque también al este de las Antillas Menores viene la onda tropical número 10 con un desplazamiento hacia el oeste. Ninguna de las dos ondas tiene posibilidad de desarrollo tropical hasta este momento, pero la onda tropical que está en el Atlántico al este de las Antillas Menores podría ubicarse justo al sureste del territorio nacional este sábado. Es decir, para este fin de semana también hay pronóstico de precipitaciones en gran parte del país y la onda tropical número 11 salió anoche desde África para dirigirse hacia la región del Caribe. Estas han sido las informaciones meteorológicas.